Me dejo llevar por tu solera, fresca de cristal y sabia nueva Yo quiero vivir en tu tormento, eres para mí, vino flamenco, vino flamenco Me dejo llevar por tu solera, fresca de cristal y sabia nueva Yo quiero vivir en tu tormento, eres para mí, vino flamenco, vino flamenco Que me moja los labios y me quemas por dentro, y me quemas por dentro Vino flamenco, que me moja los labios y me quemas por dentro, y me quemas por dentro Vino flamenco Quisiera vivir en tu mirada, y ser el carmín de tu palabra Yo soy para ti, largo sendero, tú eres para mí, lo que yo quiero, vino flamenco Quisiera vivir en tu mirada, y ser el carmín de tu palabra Yo soy para ti, largo sendero, tú eres para mí, lo que yo quiero Vino flamenco, que me moja los labios y me quemas por dentro, y me quemas por dentro Vino flamenco Vino flamenco, que me moja los labios y me quemas por dentro Vino flamenco, que me quemas por dentro, y me quemas por dentro Vino flamenco